Todavía no se han tomado medidas importantes respecto a la agricultura y las zonas rurales en esta emergencia y esto es importante y hay que hacerlo pronto. Fíjense, los 380 soles son para las zonas urbanas, para los pobres de las ciudades, lo han ampliado para los informales en las ciudades un poco, falta mucha gente, pero nada de eso es para los campesinos y para las zonas rurales. Para ellos solamente se les ha adelantado el pago de juntos, pero eso no lo adelanto y estos son 100 soles por mes. Y 100 soles por mes es bastante menos que 380 soles por quincena. De hecho, es tanto menos que parece francamente discriminatoria la diferencia entre unos y otros. Y por otro lado, el gobierno ha tomado algunas medidas como que va a pagar el 35% de las planillas de las empresas, pero la mayor parte de la pequeña agricultura y los campesinos son informales y no van a recibir nada de eso. Y ahora se ha anunciado un paquete de 30 mil millones de soles de créditos para favorecer a la banca y a los empresarios, pero la banca nunca le ha prestado prácticamente nada a la agricultura y nuevamente la mayor parte de estos sectores, sobre todo la agricultura familiar, campesina, es totalmente informal, entonces estos créditos no les van a llegar. Esto es importante, la ley es importante por dos razones. Uno, porque no es verdad que esta gente no está afectada por la emergencia. Hay gente que podrá pensar, no, están en el campo, siguen produciendo. Sí, claro, pero ahorita ya los camiones están llegando menos a Lima, que es decir, que están sacando menos sus productos. Y esos mismos camiones son los que llevan allá fideos, arroz, aceite y una serie de productos que la gente complementa en su dieta. Porque además, ojo, campesinos, agricultores, pero sabemos que en el Perú casi la mitad de los ingresos de este sector no vienen de sus chacras. Vienen de que salen a trabajar a las ciudades, especialmente como ambulantes, informales, heladeros, vendedores, etc. Y ahora eso está totalmente parado. Entonces toda esa gente ha perdido una enorme cantidad de sus ingresos. Así que una primera razón para apoyarlos es porque tienen necesidad. Tienen necesidad. No es verdad que están fuera de la recesión económica y de la dura situación económica que enfrentamos. Pero hay otra segunda razón que es, ¿y la comida? Hoy estamos comiendo, abasteciéndonos en las ciudades, en los mercados, gracias a lo que los agricultores sembraron hace seis meses. Y hoy están sacando sus productos, están cosechando y tienen que venderlos. Ok, pero dentro de seis meses, ¿qué? Si esta gente está en una situación económica dificilísima y no logra comprar semillas y no tiene cómo volver a sembrar, dentro de seis meses vamos a tener un problema de abastecimiento mucho más grave que el que ya se evidencia en algunos productos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, los 380 soles. ¿Por qué a las zonas rurales no les llega? Y hay un padrón que es el de los beneficiarios de juntos. Incompleto, porque solo es para familias con niños menores. Pero ahí ya hay un padrón de 800 mil familias. Darles los 380 soles a esta gente no costaría ni el 2%, una cincuentava parte de los 30 mil millones que se está destinando a los bancos y a las empresas. Una cincuentava parte, por favor. Y en segundo lugar, hay que tener una mirada productiva. Hay que apoyarlo con semillas, con créditos, con tecnología, para que puedan preparar la próxima cosecha. Y hay que regularizar el tema del transporte y la comercialización de alimentos. Soy Pedro Franque, planteando una discusión sobre la emergencia, el tema de la agricultura y los pobladores rurales en 3 minutos.